Hablar un poco lo que soporía antes de la transición, durante la transición, las leyes, el tiempo que yo estuve en la consejería, 12 años, y la situación actual. Bueno, lo primero que hay que destacar yo creo que es que en España y también en la Comunidad de Madrid, durante la democracia, los avances en la educación han sido muy importantes, muy, muy importantes. En este momento yo creo que, a pesar de que la calidad y la equidad en Madrid en concreto, está muy lejos de ser alcanzada, sí que se puede decir que, a pesar de las debilidades y de los problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid, tenemos un sistema educativo que ha llegado a todos los ciudadanos. Los años anteriores a la transición, si algunos que están aquí yo creo que recordarán, yo desde luego lo recuerdo, se fue consolidando en Madrid, sobre todo, bueno, en toda España, pero en Madrid hizo un fuerte movimiento, entonces llamábamos de enseñantes, alrededor de dos instituciones, podríamos decir, alrededor del Colegio de Licenciados, en Madrid, también en Barcelona, hubo un movimiento muy fuerte alrededor del Colegio de Licenciados, y también alrededor de los movimientos de aprobación pedagógica. Justo en el año 1975, se aprueba en el Colegio de Licenciados, en una asamblea que yo recuerdo muy bien y que a lo mejor algunos recordaréis, de 1.500 personas, éramos jóvenes entonces, se aprobó la alternativa de enseñanza, una alternativa que planteó las bases de la escuela pública, esas bases y la unión de la izquierda alrededor de una concepción de modelo educativo, muy importante. También en ese año, 1975, tuvo la primera escuela de verano de acción educativa. Yo estaba en los dos sitios aprendiendo, no sabía casi nada, y desde luego yo creo que fueron las dos instituciones que a mí me abrieron los ojos y que me hicieron tomar una postura clara, no tanto solamente en la aprobación pedagógica, sino también una postura clara en reivindicar un modelo determinado de escuela pública. No me quiero extender eso, pero es algo que me hubiera gustado hacer, porque además aquí encuentro algunos amigos desde entonces. Dos años después, en 1977, recordaréis todos que hay unos acuerdos de la Uncloa en la transición, ese periodo de transición en el que hay, gracias a unas reglas de juego, propician ese cambio político de una sociedad autoritaria y dictatorial a una sociedad democrática. Ese periodo de transición fue muy importante, como fueron muy importantes los acuerdos de la Uncloa, no solamente por los aspectos políticos, que lo fueron, recordaréis que fueron cuando se llevó a acuerdos para modificar las restricciones de libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la estructura del movimiento nacional se logró y en materia política fueron muy importantes, porque en aquel momento había una falta de escolarización muy importante. Digo algunos datos para tenerlos así como en la cabeza. El 93% de alumnado de seis primeros cursos de AGB estaba en escolarización. Bueno, estaba bien, pero es que en los de séptimo y octavo solamente el 80%. La escuela iba dejando fuera a los niños y el 50% de la población de 14 años no llegaba a secundaria. Eso en el año 1977. Por tanto, había un problema muy importante. Ahora hablamos del fracaso escolar, pero es que el fracaso escolar a los 14 años era del 50%. Bueno, la tasa de escolarización de los niños de 4 y 5 años era de un 63% y un 10% de 2 y 3 años. Es decir, eso en Madrid era una situación bastante tremenda, me parece a mí. Bueno, pues los acuerdos de la Moncloa lograron, a nivel general, gastar 40.000 billones de pesetas, se crearon 400.000 plazas de educación general básica, 200.000 de preescolar y 100.000 de nivel de bachillerato unificado polivalente. Os podéis imaginar que estos acuerdos de la Moncloa fueron muy importantes y es muy curioso porque a la FEDE no le gustaron nada. Yo recuerdo en aquel momento cómo a la FEDE se oponía a que se creasen tantos porque la enseñanza privada ascendía en ese momento a nivel del Estado, tengo el dato, el 60%. Y parte de esa enseñanza privada venía subvencionada por unas subvenciones que eran fuertes y que no tenían ningún requisito. Bueno, en octubre de 1978 se aprueba la Constitución, todos lo recordamos. Ese artículo 27 de la Constitución establece ese equilibrio entre las dos posiciones que la izquierda y la derecha viene arrastrando desde el siglo XIX. Es decir, ese equilibrio entre el derecho a la igualdad, muy defendido por la izquierda, y el derecho a la libertad y a la creación de centros, muy defendido por la derecha. Se llevó un equilibrio con tensiones y concesiones y renuncias por ambas partes, pero se llevó a situar esos dos derechos, el de igualdad y el de la libertad, en el mismo plano jurídico y político. Obviamente, todos sabemos que los distintos gobiernos no han aceptado este equilibrio y según unos u otros, sea el equilibrio más por la igualdad o más por la libertad, como ha pasado nadie. Por la libertad de creación de centros, no la libertad concebida como libertad de cátedra y libertad del alumnado, libertad de conciencia, no. Bueno, entendida como una libertad de creación de centros y libertad de elección. Durante los años siguientes hemos, bueno, sufrido, hemos tenido seis leyes educativas. Me estoy refiriendo solamente a la parte de enseñanza y de educación no universitaria, que es la que yo conozco más. Es decir, todos los datos que voy a dar o mis referencias es en o no universitario. Bueno, pues las seis leyes, todo lo tenéis en la cabeza, recuerdo, por si alguno no lo recuerda, primero la OECE, no tuvo ninguna incidencia educativa, pero sí que fue el primer paso donde la UCD sesgó hasta el principio de libertad. De tal manera que los partidos de la oposición, el Partido Socialista y el Partido Comunista recurrieron a algunos artículos del Tribunal Constitucional, los aceptó. Ahí empezó la OECE. Luego viene la OECE de 1985, que intentó, por una parte, hacer efectivo el derecho a la educación y por otra hacer efectivo lo que la Constitución decía. Es decir, un respeto a la libertad de enseñanza, un respeto a la creación de centros, pero hay que poner unos requisitos. Bueno, eso lo hizo la OECE. La OECE hizo una cosa, no hizo una cosa y no consideró cómo se iba a hacer la extensión, esa extensión de la red. Lo cual, pues, desde luego la Comunidad de Madrid ha creado unos problemas muy serios. Todos, no, no sé si todos, pero algunos de los que estáis aquí recordaréis que en 1987 el ministro Malabal inicia elevar la calidad de la enseñanza a través de las reformas experimentales. Una modalidad nueva hasta el momento. La reforma de la educación preescolar con planes experimentales, la reforma de las enseñanzas medias y la reforma de la formación profesional. Hubo una implicación muy fuerte de muchos del movimiento de enseñantes ayudándolo. Duró dos años, pero Malabal dejó el ministerio, lo cogió Solana y en 1990 se terminaron los planes experimentales y se crea la LOCE. Una LOCE que tuvo, desde mi punto de vista, creo, tres principales, por no hacer una charla muy larga, pero me parece la pena, porque incidió luego mucho en la evolución de la escuela pública. La LOCE, los tres, yo creo que puntos más importantes es que extendió la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Introdujo el modelo comprensivo, haciéndolo compatible con la universidad y consideró la educación infantil como el primer tramo de la enseñanza. Pero tuvo unos fallos, claro. Más cosas, pero yo creo que eso fueron los tres aspectos más importantes de la LOCE. Y los desaciertos, pues desde luego la puesta en práctica de la LOCE le hizo un gobierno que no lo había diseñado, con lo cual no tenía mucho interés. No se aportaron los suficientes recursos para compatibilizar la comprensividad con la diversificación, que era imprescindible. Y además era una reforma de arriba a abajo, con lo cual los profesores, sobre todo los de enseñanza media, no nos sentíamos muy vinculados a ese tema. Y no, siempre una reforma de arriba a abajo no tiene de, vamos, no sale a flote fácilmente. En 1995 la LOPEC tuvo una poca incidencia, quiso introducir algunas reformas, yo creo que en la organización de centros y en la inspección, pero bueno, no tuve demasiado, también era una ley socialista. Y luego vino la ley del 2002, la LOCE, que es muy parecida a la actual ONCE. Ahí se situaron como principios básicos e importantes la libre edición de centros, era lo más interesante. En 2005, 2006 me parece, la LOE quiso hacer un consenso, pero fue muy similar a las leyes socialistas. Era una ley también del equipo socialista. Y ahora tenemos la ONCE, de 2013, que vuelve otra vez a someter la programación de la red de centros a la demanda social, es decir, a privatizarlo lo más posible. Disminuye la participación democrática de los órganos colegiados y entiende la calidad educativa, por decirlo de alguna manera, por los resultados de los estudiantes. La calidad son los resultados. Bueno, durante estos años, recordad también que hubo cuatro pactos frustrados, es decir, la sociedad necesita, también los políticos consideraron así, el hacer pactos para llegar, no a este vaivén. Es muy curioso los pactos. Se empezó en el 97 con un pacto promovido por las organizaciones sociales. Era la declaración conjunta a favor de la educación. No la aceptó el PP y se frustró. En el 2004, el Consejo Escolar dice, vamos a llegar a un pacto escolar. En ese momento no fue aceptada por la CEAPA y por la CONCAPA. En el 2009, el ministro Camilondo dice, vamos a intentar un pacto escolar de nuevo. El PP en el último momento dijo que no. Y en el 2017, ya el Congreso de Diputados dijo, vamos a ver si no lo damos. Tampoco se ha logrado. Bueno, vamos a ver. Si a partir del 28, vamos a lograr un pacto escolar.